y seguimos en un nuevo video ya de regreso a casita vamos a ir a preparar los manguitos vamos a ver a cuantos amigos les antojan los manguitos y estamos de nuevo en casa como les dije vamos a preparar los manguitos para compartirlos con la familia ¿qué pasó ya? vamos a preparar los manguitos vamos a preparar los manguitos no pueden comer con chile y pues en esta ocasión no hay comentarles que en la unión mi mamá tenía el negocio de vender fruta y pues creo que en un negocio de frutas creo que lo que más me vende es el mango hay bastante gente que le gusta el mango así picadito y yo tenía mi negocio ya como lo comenté en unos videos anteriores iba a vender punches pero no los sacaba ya los compraba así y entonces ya los compraba así solo los iba a vender de reventa y este así es como iba saliendo adelante allá para sacar adelante a mi hijo ya pues después eso es como por temporadas se pone un poco escaso y en esta ocasión me tocó poner para acá de nuevo porque ya no había como salir adelante acá allá perdón y este vinimos a ver que salía aquí para sacar siempre a mi hijo adelante porque él es el motivo porque tenemos que trabajar día a día y pues gracias a dios siempre he tenido el apoyo de mi familia lo estuve allá con mi mamá y lo tengo aquí siempre con mi otra mamá con otra mamá si hola a ver con Mateo ahí ves hola hola ahí viene hola díganle cómo están hola ushao here cómo se llama los amigos de Jecapoteles z娘 procuro ahí es le van a ser y como drop hola yo me llamo digame vecinho Mateo Tengo 3 años Así ves, 3 años 1 Estoy muy feliz El otro año ya va para la escuela Mateo De 4 años va a empezar a estudiar Ahí van a ir siempre Vamos a estar pendientes ahí De mostrarles cuando el hijo ya vaya Chao ¿Qué querés viejo? Vení pues Vení ¿Quieres mango? ¿Mául? ¿No? No Ay, mango Mango Sienta para que lo comas Mami, yo quiero osa Yo no lo voy a ir antes Al Pacona Al Pacona Pacona Dime Pacona Pacona Dime Pacona Dime Pacona Y Que ¿Qué me cabe? ¿Qué me membresan? Hay Me Tengo Tengo M тобой Hay Me pues pensaba compartir los mangos estos picaditos con los niños pero me rechazaron los mangos picados quieren maduros mejor así que voy a comer yo sola de estos mi mamá también ya empezó a comer mangos pero maduros también no quieren de estos así que vamos a estos monstruos ahí está mi mamá comiendo mangos maduros jajaja es un poco tímida para las cámaras creo que todos somos así como les dije pero ahí está nunca me ha gustado andar tomando mejor ni vídeos pero para algo siempre está la primera vez y ahí los amigos suscriptores la van a conocer la vieron comiendo mangos ya saben cómo se llama ya saben un poco de su vida tal vez tienen ratas allá para que me gustan jajaja jajaja esto es un mango mami esto es un mango esto es un mango esto es un mango si le gustan los mangos? le gustan los mangos? le gustan los mangos? ahí se le ponen las ratas si picado o no? picado o no? y como lo quieres? con sal con sal con sal con sal no 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 así 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 no me gusta las cámaras y ahora aquí estamos casi diario grabando en cámara al principio siendo un poco tímido porque yo sí me sentía al principio pero ya después va dejando confianza se va familiarizando uno con las personas y pues el mejor motivo es saber que los amigos suscriptores ahí este se divierten con lo que uno hace viendo tal vez un poco de lo que es el campo cuando se va a grabar a la playa en unos videos que subimos anteriormente algunos diciendo de que que bien pasábamos disfrutando en la playa y pues la idea es que disfrutar nosotros aquí que ustedes disfruten allá viendo los videos siempre pendiente de ellos para aquí y dependiente de todo lo que hacemos así como creo que con estos mangos creo que más de algún amigo va a tener deseos de comerse un manguito por ahí y allá pues bueno en estados unidos dicen de que todo es diferente igual ya así lo mandan acá no es lo mismo así que tal vez cuando puedan los amigos que puedan venir aquí venganse para comer manguitos ah 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 ya la mb como vamos Sosone dijo que no quería y miren, ahí está comiendo. Le estamos robando el mango a Mateo. Y ahora vamos a dar de estos aquí, para que compartan también un cake. Bota la semilla para hablar. Vamos a recoger aquí la basura, para después disfrutar los mangos en familia. ¿Qué querés? Al final del día, ¿qué o qué? No, ahora va a comer el niño. Vamos a comer. Vamos a comer. No lo posee. No lo pechazaron. porque estaba ácido y creo que tenemos el mismo gusto con mi mamá y me gustan más las cosas maduras pero en esta ocasión vamos a comer manguitos preferencia entre cada quien mi suelta está disfrutando mango bien madurito y yo aquí un poco de sazón todo está bueno así se aceptan los magos mía ¿y cómo le chupan más? ¿pues si chupo a los magos? cántalo, se lo puede me quedo morleno, cómelo ¿cómo se mueren los magos? ¿y cómo se paga el magos? ¿y el cuerpo? ¿y el mamá? el cuerpo párate vos, pájalo vos así es lobo, pues vamos con aquí ¿cómo se paga el mango? 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 decimos que y ahí va y se corta parate pues cortalo pues parate y lo corta y le decimos así es así es puede cámara son bien alegres cuando ven las cámaras en copa como que le vuelve a timidez parate con el mango y sacarlo del mazo ¿cómo se paga el mango? 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 ¿Cómo se muere el agua? ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Lleasado, relajado! se jala se jala el mango se jala así se corta el mango y el cuerpo baja el pie se corta el mango como se corta así bueno como les dije yo no es muy buena para los ácidos ya no quiero más me aprecio maduro es muy buena para cosas ácidas al contrario a mi hijo creo que le encantan las cosas ácidas si lo veas cuando está comiendo limón va a gastar limón verdad y la también bueno Hoy les había prometido enseñarles mis fotos cuando estaba pequeña, así que en el próximo video la van a ver. Y si me quieran observar más a la chiquita, no se pierdan el próximo video.